Hola amigos de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras, nuevamente aquí Nando, a el mundo. Bienvenidos nuevamente a este otro capítulo más de la serie Pueblos, Tradiciones, Cultura y Costumbres Mexicanas. Hoy quiero tocar un tema sobre la cultura de belleza que es muy popular entre las damas y entre la gente de aquí, de mi país. Estamos en una estética y vamos a entrevistar aquí a una amiga. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, Marta, ¿cierto? Marta. Magda. Magda, cuéntanos un poquito sobre cultura de belleza, platicanos un poquito sobre la gente que viene aquí, que en mayoría me imagino que son mujeres o también ya está de moda que los hombres vengan. Pues normalmente vienen todo tipo de personas, hombres y caballeros, niños. trabajamos todo tipo de servicio, cortes, tintes, manicure, pedicure, para ambos sexos, no sé, a lo mejor aplicación de uñas para la chica, jelly, masajes, faciales, trabajamos en todo. Bueno, ¿qué otro tipo de personas vienes? Porque aquí me imagino que también dan masajes. Ahorita está de moda mucho aquí en México que se fusionan lo que es las estéticas con lo que son un poquito los spas. Más que nada lo hacen como tipo spa y mezclan mucho lo que es cultura de belleza con cosas holísticas, entre estas masajes, reiki y otras terapias que también se puede decir que son tipo alternativas. Cuéntanos un poquito de más servicios que dan aquí. Ok, normalmente, acerca de los servicios, solamente son los faciales y masajes relajantes. Estamos en proceso para trabajar un poquito más lo que es, no sé, masajes reductivos, limpieza muy profunda, etc. Y esto es muy típico aquí, por ejemplo, en el estado de Morelos, ¿verdad? Que venga mucha gente aquí. ¿Cómo cuántas estéticas están manejando este servicio actualmente aquí en Morelos? Híjala, yo creo que son muy pocas. Normalmente, la mayoría de las estéticas se dedica a trabajar más como que las uñas, el cabello, ya no tanto como lo holístico que decía, simplemente lo físico. Físico, estético, vamos a llamarlo así, ¿no? Y mayormente, ¿qué vienen a hacer aquí tus clientes? ¿Qué servicios es lo que se hacen? Normalmente, lo que más se trabaja son los cortes, los pedicures, las uñas, el gelish, las mascarillas, diseño de ceja, el pisado permanente de pestañas, depilaciones con cera, en cualquier parte del cuerpo, también se trabaja mucho. Háblame de los hombres, ahora ya está muy de moda esto de los metrosexuales que vienen mucho a hacerse cuestiones de la moda, cambios de imagen, look para verse más guapos, ¿no? Igualmente para atraer al sexo puesto, entre otras cosas. ¿Cuánta gente viene o varones vienen a visitar este lugar de... Pues bastante y normalmente se viene a hacer el manicure, el pedicure, la ceja, las pestañas, vienen muchos chicos a revisarse las pestañas para que sean muy naturales. Obviamente los cortes, los tintes... ¿En serio? Eso es como que lo más... Wow, ya imagino a los hombres así con tus uñas, ¡ay, necesito que me hagan estas uñas! Bueno, pues tal vez no como un diseño, pero sí la limpieza que es muy básica. Perfecto. Entonces ya está muy de moda eso. Sí. Hablando de eso, yo también necesito hacerme un manicure y de todo lo demás. Ahí voy, ahí voy trabajando. Bueno, muchas gracias por tu participación. Invita a la gente a que vengan a visitarnos aquí. Pues estamos ubicados en Ignacio Maya número 188. La estética se llama Shakti. Igual nos pueden ubicar en redes sociales como ArrobaBellezaShakti. Igual Instagram y Facebook. Saluda. ¿Tienes alguna red social para que la gente te visite? ¿Quieres dejar alguna? Sí, yo tengo como Maggie Flores en Facebook. Facebook. Gracias. Dando al mundo viajes y aventuras.